Una noche tormentosa, una mujer da a luz a un niño en la cocina de su casa con tres hombres asistiendo en la casera y rústicamente. Una vez nacido, los hombres se encargan de cavar en la tierra y sepultar ahí al recién nacido, mientras uno de ellos llora desconsoladamente. Los expedientes secretos X Home, Pensilvania, a la mañana siguiente, unos niños juegan béisbol en un campo al lado del terreno, cuando una de las pelotas cae en la propiedad de los Peacock. ¡Corre por ella! ¡Está atrás de la cerca! Luego de un momento de silencio colectivo entre los niños, deciden dejar la bola donde cayó y seleccionar otra. Pero preparándose para batear, uno de ellos encuentra accidentalmente parte de los restos. Los agentes llegan a la escena y mientras Scully hace su investigación de campo, Mulder toma la pelota dejada ahí y practica sus lances. La agente le comenta a su compañero las conclusiones del hallazgo. ¿Prefieres que renuncie al FBI y me convierta en portavoz de la liga? Scully, su olor... Es béisbol. Bromeando, pero con cierto tono nostálgico, Mulder habla sobre su hermana y el tiempo que pasaban juntos en un viñedo jugando. Por último, habla de las responsabilidades de adulto y la diferencia de la niñez, en un lugar donde no había que cerrar las puertas y no había teléfonos, faxes o celulares. Scully bromea que no sobreviviría sin su amado celular. Parece que no me conoces, descuida. Mi trabajo me exige vivir en una ciudad grande, pero si me retirara y me estableciera, sería en este paraje. En ese momento llega el sheriff, Andy Taylor, quien les agradece su presencia y comenta triste como sabía que un día su pueblo tranquilo iba a dejar de serlo. Ahí todos se conocen, no llegan a los mil habitantes y las mujeres embarazadas del pueblo están muy bien. A Mulder le pregunta entonces quién vive en la casa de al lado y si los ha interrogado. Reticente, contesta luego de que la gente le explica que los han estado observando desde que llegaron y es el terreno inmediato a la escena del crimen. No parecen humanos. Sus padres sufrieron un accidente en su auto y suponemos que fallecieron. ¿Supone? Intentamos darles atención médica, pero los muchachos se llevaron los cuerpos a su casa. El sheriff explica que los peacock construyeron la granja en la guerra civil. No tienen electricidad, agua corriente o calefacción. Cultivan sus propios alimentos, crían cerdos, vacas y agrega con delicadeza y gesto ligeramente grave que son endogámicos. Cuando los agentes presionan para cuestionarlos, se encuentran de nuevo con la resistencia del sheriff, quien habla con profundo cariño en su pueblo, pero les advierte que no se acerquen a los peacock. Esos muchachos son débiles, agente. Es triste. No entenderían de qué se les está hablando. Les pide que cuando hablen con la gente del pueblo, lo hagan con respeto, dado que todos confían entre ellos y él ni siquiera lleva consigo su arma reglamentaria. Deciden entonces ver los restos de la víctima. Llegan a la comisaría y les presenta a su ayudante y único personal de la comisaría del pueblo, Barney Poster. Les aclara que no tienen laboratorio, por lo que el cuerpo se encuentra envuelto entre telas en una bandeja de comida en la heladera de la comisaría. En sus esfuerzos para mantener la tranquilidad del pueblo, lleva a los agentes al baño para que examinen los restos. Y Scully, al abrir las telas que lo envuelven, queda en silencio por unos segundos del asombro. Por Dios. Entre las anormalidades que tiene el niño, se encuentran el síndrome de Nebus, el síndrome de la cisura de Mechel y la atrofia de Cloasma. Asombrada, afirma que no sabe por dónde empezar y que va a pedir un análisis de ADN al laboratorio forense. Pero confirma que la víctima sufrió asfixia porque inhaló tierra, por lo que fue una muerte provocada y no autónoma al sufrir tantas enfermedades. Los agentes salen del lugar y conversan. Scully parece angustiada por el abandono de este niño y los defectos presentados. Imagina los sueños de una mujer respecto a su hijo y luego la naturaleza se torna tan cruel. Mulder coquetea con ella, sugiriéndole que encuentre un hombre con una composición genética impecable y una alta tolerancia a sus cuestionamientos y comienza a producir pequeños Scullies. ¿Tampoco en tu familia? ¿Tampoco en tu familia? Es un elemento endogámico como sugirió el sheriff. Sin embargo, Scully y Mulder consideran esto como una hazaña aparentemente imposible, ya que se sabe que los Peacocks son todos hombres. La madre murió hace 10 años. Pero si el instinto y la necesidad son tan imperiosos, responderían de cualquier modo. Una mujer dio a luz a ese niño, Mulder. Creo que fue contra su voluntad. Por lo que la gente sugiere que los hermanos deben haber secuestrado a una mujer, manteniéndola contra su voluntad, y ese sí se haría un caso para el FBI. Se dirigen entonces a la residencia Peacock, donde llaman a la puerta. Mulder, a punto de entrar, es recordado por Scully que no tiene una causa probable. Después de mirar adentro con una linterna, ingresan luego de ver un par de tijeras y la mesa toda ensangrentada. Recorren silenciosamente la casa y encuentran también la pala con restos de sangre y huellas de botas que coinciden con las encontradas en la escena del crimen. Se van después de reunir alguna de las pruebas, sin darse cuenta que alguien los está observando desde la oscuridad. Ya es de noche y el sheriff Taylor llama a Scully para informarle que ha emitido órdenes de arresto contra los hermanos Peacock. Cortan la llamada deseando un descanso pacífico y Taylor, pensativo, abre una caja cerrada con llave y saca su revólver de servicio. Medita y vuelve a guardarlo. Scully recoge sus cosas mientras Mulder juguetea con la antena de la televisión. Bromeando, Scully le pregunta si aún piensa en hacer un hogar ahí. ¿Planeas vivir aquí? No, ni siquiera puedo ver una pelea. Luego comenta sobre el infanticidio, esperando que eso no influya en su decisión y le desea buenas noches. Buenas noches, Mulder. Buenas noches, mamá. La agente nota que la perilla de la cerradura de la puerta está rota. Mulder comenta sobre la seguridad del pueblo, pero pone una silla contra el pomo para asegurarle un descanso a su compañera. Mientras, los Peacocks preparan su auto y toman la carretera. Al mismo tiempo en el que la esposa de Taylor lo consuela y se dirigen a dormir, dejando la puerta sin seguro. En el medio de la noche, los Peacocks llegan despertando al sheriff, quien le pide a su esposa que se esconda debajo de la cama mientras busca su arma. Incapaz de alcanzar su revólver a tiempo, toma un bate de béisbol e intenta una emboscada. Pero es abrumado por los hermanos Peacock, que están armados con garrotes caseros. Luego de golpear salvajemente al sheriff, descubren a su esposa y repiten el proceso. A la mañana siguiente, Mulder y Scully llegan a la casa del sheriff, encontrando a su ayudante Paster fumando un cigarrillo, temblando y en estado de shock en las escaleras. Les entrega el informe del laboratorio y les confirma que el coche que conducía en los Peacock originalmente pertenecía a una mujer de Baltimore. Ingresan a la escena del crimen y llegan a la conclusión de que el ataque fue casi animal. Scully lee el informe del laboratorio, pero se frustra. Asegura que hubo un error en el resultado. Scully, por último, explica que para que tal sea el caso, el óvulo fecundado debe ser de una mujer de la familia Peacock, afectada por generaciones de genes endogámicos. Cosa imposible dado que no hay mujeres en la familia. Mulder sugiere pedir ayuda de Pittsburgh para arrestarlos, pero Scully le recuerda que eso tardaría todo el día y deben tener a una mujer cautiva con severas heridas dado la brutalidad del parto. Por lo que deben dirigirse a la residencia de los hermanos de inmediato. Sin pensarlo y con mucha valentía, probablemente debido a lo que le pasó a su jefe, Paster hace presencia y se ofrece como voluntario para la tarea. Seremos tres contra tres. Y esto nos dará la ventaja. Creo que el oficial se siente héroe de película. Scully, antes de ir para allá, reflexiona sobre la muerte del sheriff. ¿Cómo fue que se enteraron sobre la orden de arresto si fue comunicada por teléfono? A no ser que nos escucharan hablar de eso, ¿cómo lo supieron? Registramos la casa, Scully, ¿no estaban? Exacto. ¿Entonces? Los Peacock, en su hogar, se preparan para enfrentar a aquellos que intentan acabar con su forma de vida en un extraño ritual. Sabíamos que este día iba a llegar, que tratarían de cambiar las cosas. Lo único que podemos hacer en contra de eso es estar preparados. Esperarnos. Preparados, los agentes, junto con el ayudante, rodean la granja. En valentonado, Paster se dirige a la delantera con los agentes cubriéndolo. Pero tarde, se dan cuenta que la casa está llena de trampas. ¡Paster, no! Dándose cuenta que no van a poder apresarlos dentro de la residencia, abren un corral de cerdos. Narra, lluvia. Cuidame, sobrino, este fin de semana. Vimos el puerquito valiente 15 veces. Yo soy el espantapájaros. Y efectivamente, los hermanos salen de la casa. Tomando una tabla de madera, ingresan por la puerta con trampa, exitosamente. Luego, llaman a la cautiva asegurando que son del FBI y que ya se encuentra a salvo. Logran por fin encontrarla debajo de la cama. La mujer empieza a gritar a todo lo que da, hasta que Scully se da cuenta que se trata de la señora Peacock, la madre de los hermanos. ¡No! 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 Aturdido por la situación, Scully teoriza que Edmund es padre y hermano de los otros dos. Se dividen. Scully va a intentar convencer a la madre de recibir ayuda médica y entregar a sus hijos, ya que han cometido varios crímenes. Y Mulder va a vigilar que los hermanos no ingresen y continúen distraídos intentando llevar los cerdos nuevamente al corral. Por último, Mulder le pide que tenga cuidado porque seguro hay más trampas ahí. La gente intenta conversar con la señora Peacock, pero ella asegura con fiereza que ese es su hogar, que debe fijarse que sus niños no se hayan lastimado. Scully entonces le pregunta qué fue lo que le pasó. Luego de que Scully habla sobre las recientes muertes, la señora Peacock responde con evasivas. No comprende lo que es tener hijos, el orgullo y el amor. Que la curación y amputación de las extremidades fue necesaria para la supervivencia. Y que la familia es dolor y que la herencia corre por las venas de su apellido. Saber que su muchacho haría cualquier cosa por su madre. En ese momento, los hermanos notan que los agentes están dentro de la casa y los atacan. Luego de un salvaje forcejeo, Mulder dispara a uno de ellos. Y el otro, buscando atacar a Scully, muere bajo su propia trampa. Es ahí cuando respiran un segundo y notan las marcas en el piso. La señora Peacock y Edmund lograron escapar. Edmund, debes saber que me evitarás que se reproduzca un Peacock. Habrá más. Ahora debemos mudarnos. Un hogar nuevo. Un hogar completamente nuevo. Este episodio nos hace reflexionar sobre la herencia familiar. Nos perturba. Nos hace preguntarnos si tal caso puede ser posible en la realidad. Y siguiendo el final abierto, si los Peacock van a lograr continuar la reproducción de su apellido. Este episodio tuvo una recepción masiva en el momento de su estreno. Fue el único episodio junto con Vía Negativa de la octava temporada. Que mostró la advertencia de la discreción al público. Y mantuvo una crítica positiva en general. Aunque algunos criticaron la violencia y el tema del incesto como enfermo. Haciendo cuestionar a algunos televidentes el continuar viendo la serie. En los comentarios déjame saber que te pareció el video. Además te cuento que si te gustan los expedientes X. Estoy subiendo capítulos todas las semanas. Te invito a que pases por el canal para que veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like. Y si quieres suscribite así no te perdes nada de mi contenido. Un saludo. Master Movies. 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 Master Movies.